¡Eso, eso, eso, eso! ¡Nos vamos al Congreso! ¡Con votos, panteros y que no voten! ¡Vamos de culo con este gobierno! ¡Menos policía y más educación! ¡Menos policía y más educación! Estoy aquí porque el gobierno es una vergüenza. Está haciendo todo lo posible para arruinar el país y a la gente del país. Está trabajando para el gran capital, para los grandes bancos y para una Comisión Europea y una Unión Europea que también es del gran capital. ¡Oe, oe, oe! ¡No llaman democracia, no lo es! ¡No llaman democracia, no lo es! ¡No lo es! ¡No llaman democracia, no lo es! ¡No lo es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡No llaman democracia, no lo es! ¡Eso, eso, eso! ¡Ocupamos el Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ocupamos el Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ocupamos el Congreso! ¿Y por qué están manifestando hoy? Porque ha habido una serie de recortes, una serie de medidas adoptadas por el gobierno que no estaban en su plan electoral, por lo que se les votó, y porque están asfixiando al ciudadano y cada vez es más difícil vivir en este país. ¿Qué les hicimos en el truero en Tupac? Porque sentarse fuera del Congreso el delito y a robar dentro lo llaman democracia porque han considerado que ir a manifestarnos al Congreso era algo ilegal, no respetando nuestros derechos con los ciudadanos. Arriba, abajo, el gobierno nos quita el trabajo, Abajo, abajo, arriba, el gobierno nos quita la vida. Porque estamos luchando contra un golpe de Estado de la banca del neoliberalismo. Está haciendo un golpe de Estado copando todos los ministerios de economía de Europa y de los estados. Así que los ministros de economía de Europa ahora son de Lehman Brothers o de otros bancos del mundo, de la banca mundial. Estas son nuestras almas. Estas son nuestras almas. ¡Queremos pasar, queremos pasar, queremos pasar! Queremos pasar, queremos pasar, queremos pasar, queremos pasar. Tenga manos, sí, se vengan, preparate. ¡Me presento, señor! ¡Me presento! ¡Me presento! ¡Me presento! ¡Me presento! ¡Me presento! ¡Pero si no estamos haciendo nada! ¡Ven a ver, López! ¡Ven a ver, López! ¡Están son nuestras armas! ¡Están son nuestras armas! ¡Están son nuestras armas! ¡Llegamos tarde, queremos pasar, llegamos tarde! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Ven a ver, López! 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 Gracias por ver el video.